Presentamos a nuestro corresponsal, el señor Julito Ricardo. El gusto enorme de poder saludarte, querido Javi, querida Evelyn Borrow. Bienvenido. ¿Cómo andás, chiquilina? Bien, súper. Me alegro. Vale escuchar la data que nos trae. Me alegro por vos. Julito, recién estábamos hablando con Evelyn del equipo FIFA, el equipo del Mundial. Una especie de selección de selecciones. Que tiene a Neuer en el arco, el alemán, David Luiz, Thiago Silva, Umels, De Bru, que es holandés. En el mediocampo, Schneider, James Rodríguez, Kroos, el alemán que jugó ayer, Oscar, el brasileño. Y arriba, Robben y Benzema. Son los 11 jugadores que figuran como jugadores del año, del Mundial. No, 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 paren de aplaudir. Hay que chequear la información. Pero, ¿qué, qué, qué está mal? ¿Dónde aprendieron periodismo? No, usted es el que sabe, el único periodista acá. En todo caso, nosotros levantamos la data, pero está mal desde afuera. La única fuente que ustedes conocen es la Times New Roman. Perdón, no sea agresivo con nosotros Julito, esto salió oficial De los canales, redes sociales De la FIFA Los diarios más importantes del mundo Seguimos a los grandes diarios Por eso es así No, no, no Tienen que chequearlo conmigo chicos Un error más de estos Y nos van a rasgar Usted dice que esta no es la selección No, 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 tenemos El equipo del año de la FIFA Y yo te voy a dar quiénes son los 11 jugadores Que se han destacado En este mundial Nacionalidad por nacionalidad ¿Querés saberlo? Por favor Pero antes Cambia tu look en la mejor peluquería cristiana Aleluya, coafer Aleluya, coafer Y cortate como Dios manda Los elegidos de la FIFA El equipo del año en el arco El japonés Kagasawa En la defensa El argelino Las Trabali El ruso Flor de Sodaped El alemán Vakon Wirren Y el italiano Gattini Disperanto En el medio Escucha Te va a gustar El caberunés Patrick Mpoma El francés Sobacno Sibagnó Y el griego Amigdalitis Y arriba Los grandes artilleros De esta copa del mundo El nigeriano George Rompenupite El brasileño Celastra Travesaño Y el rumano Serguéi Soplanucas No se lo puedo creer Un clavo adentro de una empanada Si, sorprendete vos también Con la nueva casa de empanadas Y ferretería Lorni Ya sabés Si te agarra lija Pedí a Lorni Perfecto Impecable Impecable Bueno, tiene razón Tiene razón A vos que jugador fue Que te gustó de todos estos Hay alguno que te guste más Había un nigeriano Un nigeriano que George Rompenupite Ese Perfecto Le voy a decir entonces Que te escriba por Whatsapp Bueno amigos Gracias Julito Por haber acompañado Esta copa del mundo Un mes Recorriendo todas las ciudades De Brasil Acompañándonos Con toda la información La verdad No se Evelyn Querés agradecerle también a Julito Yo No se que haríamos sin su presencia acá Estuvo corrigiendo todas esas datas Viste que en los medios Se corren muchas mentiras El tipo nos trajo la aposta Y siempre nos estuvo al tanto De todo lo que sucedía Con este mundial de la FIFA Así que Gracias Julito Gracias Gracias a vos Chiquilina Gracias Tenés un gran porvenir por delante Gracias por venir por delante Como siempre Les dejo un Caluroso abrazo Y nos vemos prontamente Cuando la información del deporte Lo disponga Abrazos mil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!